El nuevo sabor de la cumbia El sabor de la cumbia Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia, cumbia loca pa' gozar Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia, cumbia loca pa' gozar El sabor de la cumbia El sabor de la cumbia Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia, cumbia loca pa' gozar Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia, cumbia loca pa' gozar Juan Cervantes Desde Puebla, México Música Música Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia, cumbia loca pa' gozar Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia, cumbia loca pa' gozar Subtitulado por Jnkoil